Y pues bueno gente, como vieron en el título del vídeo, hoy nos enfrentaremos al mod de Jenny's Mod Así que vamos a prepararnos para enfrentarla, ya que ella solo aparece en cuevas por lo que tengo entendido Así que vamos a empezar este mundito quitando un poco de maderita, ya saben que necesitamos primero los recursos Y bueno, vamos a adelantarnos porque aquí tenemos pues por suerte hierro Ya que en muchas partidas que he jugado anteriormente el hierro siempre nos hace falta o siempre está en cuevas Y eso es lo peor porque los mods siempre salen en cuevas, está feo Ok, perfecto, tenemos mucho hierro, tenemos suficiente hierro para hacernos un pico Aunque me gustaría hacerme una pechera, porque Jenny's pega, o sea, pega la morra que no puedo creérmelo La traté de matar con una armadura de hierro en hardcore, pero no pude, no pude ganarle Literalmente me terminó papeando Ok, tenemos nuestro hornito, como ven está muy bonito Y vamos a poner a calentar nuestro hierro, por aquí había visto carbón Es que spawné aquí, spawné aquí Pero no encuentro el carbón, aquí está, aquí está, aquí está Yo sabía que había carbón en alguna parte Perfecto, hemos empezado en una semilla buena Recuerden que yo juego todas las semillas a lo random No busco semillas específicas Así que a veces en algunos videos conseguimos cosas más rápido O en otros literalmente nos tardamos mucho Porque me gusta jugar en semillas aleatorias No me gusta tener una semilla ya prehecha o ya creada Voy a hacerme un pico de hierro Y vamos a picar la esmeraldita que tenemos aquí abajito Creo que hay una cueva, no, no, no hay cueva Oh, sí, pero te lleva hacia esa parte Este lugar, o sea, no se lo viva el normal Me gustaría como base, eh Ok, creo que es todo lo que nos ofreció la montaña Todo el hierro que tenemos No, aquí hay más Y más esmeralda, tengo tres esmeraldas, eh Oye, esta montaña está muy rota, eh Desde aquí veo unos cerditos A ver, vamos a... Uy, veo una esmeralda ahí Mire, no sé si se ve No, no, ahí los cerditos No sé si se vea, pero traen una gorrita O sea, se ve muy cagado Ahorita bajamos a verlos Primero déjenme ir por esta... Uy, y es que... Ok, ok, esta... Esta semilla está muy rota, eh Porque, mirenlo Uy, tenemos una aldea al lado O sea, GG, eh La semilla está rota Uy, ah, son las nubes Esta semilla está súper rota, hermano Me acabo de dar cuenta Tenemos una aldea Tenemos los hores aquí al lado O sea, ¿qué más queremos? Eh, también se supone que agregue Diferentes mods al genis Para que sea más difícil Pero no estoy seguro Si estén funcionando O no tengo la menor idea, hermano Pero sí están He agregado un mod de asesinos Que según deberían aparecer en la noche Pero no estoy seguro Si se hayan agregado bien Así que ya veremos en la noche Eh, por lo mientras Tenemos muchas cosas, eh Acabamos empezando muy fuerte, eh Podría hacerme de una vez, este Lo que es este Un escudo, la armadura Y listo, eh Miren, es que Esta montaña está llena de recursos, eh Y no me quiero imaginar Lo que hay adentro Porque siempre en estas montañas Aparecen, este Aparecen, este Cuevas abajo de ellas Y muy grandes Ok Ahí ya no veo nada No, no hay nada Voy bajando Ahí está mi hornito Y voy a buscar ovejas Para hacerme una cama Ahí veo unas ovejas Pero nada más es una blanca Y dos negras Así que no nos sirve Eh, voy a poner a cocinar el hierro Venga, si para acá Guapo Que tenemos 10 Tenemos un stack de hierro Es en serio No me lo creo Voy a quitar la mesa de crafteo Y, ¿sabes qué? Voy a ir a la aldea mejor Voy a ir a la aldea Para tener un lugar seguro Por la noche Y te digo el stack Sí, perfecto Ok, vámonos a la aldea Que ya está anocheciendo Miren qué bonito atardecer Y está bonito Está bonito el pack textura Les digo Como ya es octubre Pues vamos a empezar Y en octubre, ¿no? Eh, vamos hacia la aldea Lo siento, hermana Toma Toma Y toma Perfecto Ya está anocheciendo, ¿eh? Voy a ver si llego rápido Espero que tengan un horno Deben Sí, deben de tener un horno Un ochidito Para calentar lo que es los minerales A ver, vamos a ver acá Uy, no han entendido las aldeas Porque siempre aparecen al lado De los lagos de lava Vamos a ver Ey, los aldeanos aquí ¿Qué les pasó? Uy, uy, uy Me lo llevo Ahí dice gratis Ahí dice gratis Esta creo que era para los minerales Sí Vamos a ver una cama Ah, señora Aldeano Ya está durmiendo ahí Acá hay otra cama A ver Ok, una brújula Y tenemos más pan Señora Aldeano Déjeme dormir en su camita Por favor Gracias, hermano Vamos a dormir Perfecto Ya es de día Perfecto Y ahora lo que hay que hacer Es cocinar todo el mineral Yo creo que Uy, esto cueva está muy bien Esta rabin Bueno, no tan bien Que digamos Creo que no está tan chida No, no está tan chida Vamos a ir buscando una rabin Pero mientras me voy a Saquear toda la aldea Lo que pueda Vamos a quitarnos esto Perfecto Uy, el solazo Me dan los ojos Me va a dejar ciego Ok, perfecto Ahora lo que quiero conseguir Es 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 Podría irme al nether Pero no sé Qué quiero hacer En el nether ¿Qué onda, señora? Al lleno Es un palero Esto está súper roto Podría intercambiar Con los aldegos Un ratillo Así que no lo sé Por lo mientras Voy a vivir en esta casa Está muy bonita Vamos a poner esto aquí Esto acá Esto aquí Y bueno Lo puse muy arriba Vamos a hacer esto Necesito un poco de pan Comemos pan Comemos pan Y listo Voy a ir por un poco más De minerales Miren al golem Cómo se ve O sea Se ve muy Muy chévere Aunque me da cosa No sé Me da Me da miedo Miren el cerdo Miren el cerdo Les voy a enseñar el cerdo Cómo se ve Se ve muy bonito Mírenlos Mírenlos Hola señor cerdo Cómo está O sea Se ve muy bonito O sea Se ve muy bonito El cerdito Cómo se ve Voy a agarrar un poco de madera Porque ese tipo de los palos Creo que solo hay un aldeano Tal vez No sé A ver Vamos a ver A ver Voy a ver la aldea Qué onda cerditos Me los comería Pero no tengo hambre hoy Pues bueno gente Ya tenemos la armadurita De hierro completa Ya tenemos Pues Muchas cosas Para empezar Nuestro viaje Así que Vamos a ir Al hoyo ese Uy se está quemando La aldea Se está quemando La aldea Se está quemando La llama Alguien salva la llama Alguien salva la llama Está quemando Así que bueno Vamos a ver Dónde estaba La rabina El hoyo ese A ver Creo que estaba Por este lado Si no mal recuerdo Vamos a ver Traigo suficiente comida Con el Con el heno Debería de ser suficiente Para sobrevivir un rato Entonces Aquí es Tengo que buscar Una forma de bajar Vamos a poner esto aquí Ok Tenemos una cubetita Perfecto Vamos por agua Y listo Uy ahí veo Ahí veo lápiz lazuli Qué onda Ok Se ve bonito Se ve bonito El Minecraft así Ok bueno Vamos a bajar Me hubiera gustado Hacer un water drop Hubiera hecho mejor Un water drop No mames No mames No mames Casi me caigo Estaba en la mera esquinita Ok Hemos bajado A esta zona Así que Aquí debe de haber algo Lo sabía hermano Qué bonito Esto va a ser una base Esto va a ser una pequeña basecita Donde voy a tener mis cosas No voy a estar aquí Todo el día Porque Aquí no creo que aparezca Yene Así que vale Perfecto Vamos a poner bloques aquí Listo Ya está Bueno Creo que es hora De encontrar diamantes O buscar diamantes Así que vamos allá Escucho muchos zombies Así que Vamos allá Oh Luego luego Empezamos Empezamos bien A ver Un creeper A ver Aquí hay muchos zombies Ok Un esqueleto Ok Creo que me metí A una cueva Que ni era Es una cueva de agua Creo A ver Debe de haber otra Forma de Uy Aquí es agua Sí es agua No me gustan mucho Estos tipos de cuevas Por lo mismo Que es por agua Uy ¿Qué fue eso? Lo escucharon Lo escucharon Uy Otra vez Creo que está cerca Pero está como Bugeada No sé Está medio Órfaro Verga Verga Creo que me vio Creo que me vio Uy Sí me vio 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 Está ahí ¿Dónde está? No sé No sé La vi La vi No sé No sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? La vi por aquí al lado La vi por aquí al lado Uy Está ahí abajo Está ahí abajo Está ahí abajo Uy 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 Creo que desapareció Sí desapareció No 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 sé No estoy seguro Uy Se fue Uf Pero mano No manches Salió justamente Pobre zombie Ahí viene corretiéndome Ok Escuché algo ¡Ay! ¿Esta madre ¿De dónde salió? Uy 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 Enderpearl A la verga Uy Uy Ahí viene Qué asco Uy Ahí viene Viene Debajo Hola 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 Muere Muere Espérate ¿Le puedo dar? ¿Le puedo dar? Uy No le puedo dar No le hago daño No puede subir No 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 puede subir No puede subir No No se le puede hacer daño A la Jenny De la nave salió Hermano A ver Voy a tirar esto Ok No se ve Ahí está la tipa Pero no Creo que no le puedo hacer daño A ver ¿Le doy a la cabeza? No ¿Le pego? No No le hago daño Entonces ¿Cómo le voy a matar? Hermano No le puedo hacer daño Tendría que subirme a una altura Y pegarle en la cabeza Tal vez podría ser Ok Creo que no le puedo hacer daño Entonces creo que no la puedo matar No mames Ahí está Ahí está Otra vez No 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 puede ser Corre Corre A ver Voy a ver si le puedo pegar Ok Se bajó Se bajó Se bajó Ok No 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 Gracias.